Quiero hoy empezar mis palabras, como no puede ser de otra manera, felicitando a las Fuerzas Armadas. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y la mayor parte, la inmensa mayoría de los españoles, estamos orgullosos de las Fuerzas Armadas que tenemos. Ha habido un pequeño desfile en Cibeles como consecuencia de la pandemia y ojalá que el año que viene otra vez podamos asistir a ese desfile que a todos nos llena de orgullo, viendo desfilar a todos los ejércitos, a los tres ejércitos y sintiendo lo que hacen las Fuerzas Armadas por España. Las Fuerzas Armadas defienden la soberanía nacional, defienden la integridad del territorio nacional y garantizan nuestra seguridad. Y además, después, cuando vienen catástrofes, cuando vienen pandemias, tenemos a la Unidad Militar de Emergencias que arrima el hombro, que salva la vida de los ciudadanos, que ayuda a la población civil también. En segundo lugar, quiero decirles que hemos estado acompañando la concentración de la asociación Stop Sucesiones. Es una reivindicación legítima el que no se cobre el impuesto de sucesiones frente a las pretensiones que la señora Montero, la ministra de Hacienda y el gobierno de coalición del Partido Socialista con Unidas Podemos están planteando ahora, en este momento tan inoportuno, a la sociedad civil. Es, en primer lugar, inoportuno, yo creo que esto lo tiene todo el mundo en la cabeza, después de más de 100.000 compatriotas fallecidos por el coronavirus, por la pandemia, a quien se le ocurre hablar de armonizar, siempre que se habla de armonizar, se habla de armonizar a la alza, es decir, de subir el impuesto de la muerte, el impuesto sobre sucesiones. Nos parece un auténtico disparate y por eso hemos querido acompañar a esta plataforma, a esta plataforma de la sociedad civil que se llama Stop Sucesiones. Porque además, no solamente es inoportuno, no solamente demuestra desde luego una falta absoluta de empatía por el sufrimiento de la sociedad española, es que además lo tengo que decir con claridad, es un impuesto injusto. Es un impuesto injusto en primer lugar porque graba dos veces la riqueza. O sea, cuando la ganamos en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, y después cuando la transmitimos como consecuencia de la muerte. Ya hemos pagado impuestos en primer lugar. En segundo lugar, ustedes mismos en los medios de comunicación han dado cuenta de esos supuestos en los que hay personas que incluso tienen que vender su herencia para poder pagar el impuesto. Es decir, que tiene un carácter netamente confiscatorio en muchos casos concretos de los que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. Saben que esta es una bandera de ciudadanos. Saben que allí donde hemos gobernado nosotros, en las comunidades autónomas, se lo hemos impuesto al Partido Popular. Que, fíjense, en Castilla y León, desde 1987, gobernando el Partido Popular, ya ha tenido que venir Ciudadanos para que se suprima el impuesto de sucesiones y donaciones. Y lo mismo hemos hecho en Andalucía. Tampoco existe, además, en la Comunidad de Madrid, donde hemos formado parte del gobierno hasta fechas muy recientes. En tercer lugar, por supuesto, les voy a hablar del tema de actualidad. Del tema que nos tiene indignados a muchos españoles. Del tema de los indultos. De esa humillación al pueblo español que intenta perpetrar Pedro Sánchez. No se puede decir de otra manera. Humillación, indignidad, felonía. Tenemos que exigirle, una vez más, desde este lugar, desde las Cortes Generales, desde el Congreso de los Diputados, que salga y que diga que no va a indultar a los políticos presos por los graves delitos que dieron lugar en el juicio del proceso. Entonces, sigue Pedro Sánchez sin rectificar. Sigue sin rectificar a pesar del dictamen del informe del Tribunal Supremo. A pesar de la posición de la Fiscalía. A pesar de lo que le dicen los socialistas sensatos y moderados de su propio partido, que no quieren el indulto. Felipe González, Alfonso Guerra, el señor García Page, el señor Fernández Vara. Esos socialistas que creen en la unidad de España y que no están dispuestos a que se cometa esta injusticia. A pesar de todo esto, sigue el señor Sánchez sin rectificar. Por eso, lo dije ayer, lo ha dicho también la presidenta de mi partido. Apoyamos sin matices, sin fisuras, el movimiento ciudadano que quiere dar voz a esta indignación mediante la manifestación que se debe celebrar en Madrid el día 13 de junio. Bueno, apoyamos sin fisuras. Queremos que esa manifestación sea un éxito. También les digo que nosotros en Barcelona haremos esa manifestación delante de la delegación del gobierno de Barcelona el día 11 y allí nos trasladaremos para pedirle al gobierno también que no indulte. Porque esto es una afrenta para todos los españoles, pero en particular va a ser una humillación específica para los catalanes que han vivido callados, que han vivido silenciados por la doctrina del pensamiento único del independentismo y del nacionalismo. Y ahora resulta que Pedro Sánchez quiere indultar a aquellos que los tenían callados, que no querían que hablaran. Por eso nació mi partido, por eso nació Ciudadanos en Cataluña en el año 2006, para dar voz a los constitucionalistas. Esa voz se sintió en el año 2017, en esa manifestación que convocó Sociedad Civil Catalana contra el 1 de octubre. Y esa voz se tiene que seguir sintiendo en Madrid el día 13 de junio. La voz de los ciudadanos, no la voz de los partidos. Quiero que esto quede muy claro. Asistiremos como ciudadanos a esa manifestación, como ciudadanos de plenos derechos, no como miembros de un partido político, porque la voz es del pueblo español, que lo que quiere es decir que no a esta injusticia. Para defender la memoria de lo que ha pasado en España con el proceso soberanista y para defender la dignidad de nuestra nación. Y termino. Quiero decirles que aquí, en el Congreso de los Diputados, la semana que viene, traeremos una iniciativa. Una iniciativa pidiéndole explicaciones a la ministra de Sanidad, que ha hecho caer en la más absoluta incertidumbre a esos ciudadanos que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Primero dijeron que la vacuna valía, de acuerdo con lo que dice la Agencia del Medicamento Europeo. Después se pusieron la medalla de traer ellos la vacuna. Después eludieron sus responsabilidades respecto al proceso de vacunación, poniendo la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Y ya finalmente el colmo de los colmos es que atribuyan la responsabilidad de la segunda dosis de AstraZeneca a los propios ciudadanos que han recibido la primera dosis, que tienen que firmar un consentimiento para recibir esa segunda dosis, cuando encima, además, el Ministerio lanza mensajes que crean alarma entre las personas que han recibido esta vacuna. Exigiremos explicaciones a la ministra de Sanidad, porque desde luego no se puede gestionar peor este problema de la segunda dosis de AstraZeneca. Contento y contesto, por supuesto, a las preguntas que me quieran hacer. ¿Reeditaréis el 13 de junio la foto de Colón con PP y Vox? El día 13 de junio tiene que ser el día de la gente. Tiene que ser el día en donde la sociedad se manifieste contra la posible concesión de indultos por parte de Pedro Sánchez. No va a ser el día de los partidos. Ciudadanos apoya sin fisuras esta manifestación. Ciudadanos quiere que esta manifestación sea un éxito, porque, además, es que lo dicen las encuestas, es que la inmensa mayoría de la población española se opone a los indultos. Y, por lo tanto, ese día el protagonista va a ser el pueblo español. No va a ser mi partido político, se lo aseguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Pueden estos acontecimientos posibilitar una posible fusión entre PP y Ciudadanos? No tiene absolutamente nada que ver, que en un momento puntual y con respecto a un tema en concreto estemos de acuerdo, como otras muchas veces hemos estado de acuerdo, con el Partido Popular. No hay que olvidar que gobernamos en dos comunidades autónomas, en ayuntamientos muy importantes con el Partido Popular. Hay muchas cosas en las que coincidimos y otras muchas de las que discrepamos. Y en tantas otras veces, ahora, precisamente, nos encontramos en un momento histórico en que esto es fácil de contar, porque en Castilla y La Mancha, como consecuencia de los pactos que alcanzamos con el señor García Pagia ahora, se va a producir el relevo en ayuntamientos de cierta relevancia en Castilla y La Mancha, como por ejemplo en Ciudad Real, en ese acuerdo al que llegamos de dos años un partido y dos años otro partido en la alcaldía. Insisto, por lo tanto, que es evidente que en este tema de los indultos vamos a coincidir con las posturas que está manifestando el Partido Popular. Yo sí le puedo hablar de cuáles son nuestras iniciativas propias, nuestras mociones en los parlamentos, nuestras mociones en los ayuntamientos, la utilización de todos los recursos jurídicos que se encuentren a nuestro alcance y también la demanda que nuestro grupo europeo, a través de Maite Pagazartundú, ha planteado en Europa para que Europa esté detrás del cumplimiento de los requisitos del Estado de Derecho y, por lo tanto, que vigile la concesión arbitraria e injusta de estos indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez con la única inquietud de poder amarrarse a la silla, de poder seguir utilizando el coche oficial y el Falcon vendiendo a este país, haciéndonos pagar a todos un precio altísimo que se llama dignidad. Por lo tanto, lo que espero, con esto termino, es que ese día en la manifestación venga gente también del Partido Socialista. Estoy absolutamente convencido de que muchos socialistas van a venir a esta manifestación y me gustaría decir una cosa, en esa manifestación a mí no me importa nada a quién vote cada una de las personas que vengan. A mí de esa manifestación lo que me importa es que sea un éxito y que se oiga una voz unánime, una voz clamorosa contra la concesión de los indultos por parte del presidente del gobierno, que es una indignidad.